El representante Manuel Natal Alvelo urgió hoy a la Asamblea Legislativa a aprobar las medidas que se encuentran en trámite legislativo para darle más seguridad a los ciclistas que transitan por las vías públicas del país, esto luego de que ayer un ciclista muriera y cinco resultaran heridos luego de que una mujer perdiera el control de su vehículo en Loíza por estar ebria. Como parte de las medidas se encuentra una que propone que toda nueva construcción de vías públicas incluyendo proyectos de mejoras deberán incluir la construcción de una vía pública para tránsito exclusivo de bicicletas. Otra de las medidas exigiría a los comercios que como parte del proceso de venta de una bicicleta orienten al consumidor sobre las disposiciones del capítulo 11 de la ley 22-2000 conocido como la carta de derechos del ciclista y las obligaciones del conductor. Por otro lado un empleado del municipio de Carolina murió esta mañana en la urbanización metrópolis de dicho municipio electrocutado. Según el informe de la policía el sujeto identificado como Luis Santa Lastra recibió una descarga eléctrica al intentar cortar un árbol. Tras la muerte del empleado municipal el alcalde de Carolina José Aponte Dalmau explicó que el hombre se encontraba realizando la ruta que recoge los desperdicios voluminosos casa por casa. Y en temas internacionales extremistas islámicos armados con granadas y fusiles atacaron esta mañana un hotel en la capital de Mali. El hotel recibe el nombre de Radisson Blue donde mataron a varias personas y tomaron inicialmente a decenas de rehenes. La televisión estatal dijo que tras la intervención de las fuerzas de seguridad se hallaron más de una veintena de cadáveres en el hotel donde ya no quedaban rehenes. Para El Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.